Hola coquitos y bienvenidos por fin un día más a mi canal Lo primero de todo, os voy a contar una cosa Si notáis que hablo raro es porque me he puesto aparatos transparentes Es por eso que no se ven tanto Pero sí que se notan un poquito a la hora de hablar Habéis comentado muchísimo por Instagram Que explique un poco el tratamiento y todo esto Así que lo dejo pendiente para un vídeo futuro En el que pueda dar una opinión como más fundada Porque lleve más tiempo en el tratamiento De momento lo único que os puedo decir es que Es un tratamiento de ortodoncia invisible Que en principio en 5 meses estará listo No tiene el precio que suelen tener los tratamientos de ortodoncia Es una cosa que llevaba mucho tiempo queriendo hacer Y hasta ahora no me he decidido Lo he hecho con una marca que se llama Yoresima El Tidex Y bueno, deciros que aquí en esta cajita están todas las fungas Que voy a ir poniéndome en los dientes Y dicho esto podemos empezar con el vídeo Que os traigo para hoy Como habréis leído en el título Es un vídeo de 10 productos Que creo que han sido favoritos durante mucho tiempo Es decir que son productos que recomiendo mucho Ninguna marca me paga Vale, son opiniones honestas totalmente Muy importante y quiero que me dejéis peticiones De vídeos que queráis ver en el canal Ahora sí que sí, entra vídeo El primer producto que os quiero enseñar Es esta especie de base de maquillaje de Nars La enseñé en un vídeo de favoritos Si no me equivoco Y bueno, creo que es muy adecuada Tanto para pieles grasas como para pieles secas Yo la tengo seca y me va muy bien Pese a que es mate Y me encanta porque deja un tono muy natural Pero que cubre a la vez Que tiene factor de protección 30 Que tiene distintos tonos Y no sé, está entre BB Cream y base Pero cubre muy bien Y no es pesada como las bases Así que por eso está en este vídeo El segundo producto que tenéis que probar Sí o sí Es este bronceador en crema de Chanel Se llama Soleil Tan También lo enseñé en un vídeo de favoritos Si no me equivoco Y merece mucho la pena Y lo uso siempre para maquillarme Lleva este protector de aquí Y bueno, el tono que veis es así Vale, el típico para broncear Y lo curioso es que es en crema Pero cuando te lo pones en la piel Es como un poquito polvo Pero no te deja la cara de efecto polvo Si no, te queda como más jugosa Me parece que se extiende súper bien Y que tiene un color Que por lo menos en mi tono de piel Favorece mucho, mucho, mucho En serio, si tenéis la oportunidad de probarlo Probadlo, aunque bueno Quizá os enamoráis Y lo tenéis que comprar Uno de mis favoritos de siempre Es el agua termal En concreto uso la de Aven Aunque también tengo una de Bian Que me va muy bien Y bueno, la tengo en todos los tamaños Para el bolso, para casa Me va bien Tanto como cuando me maquillo Antes de maquillarme Como después de maquillarme Y también cada vez que tengo que Reflexar la cara Rehidratarla No sé, me da la vida Me da la vida Después quiero enseñaros Dos productos que van como juntos Y son de Eucerin Vale, yo creo que no lo he explicado nunca Tengo bastantes problemas en la piel De descamación De sensibilidad De irritación con cualquier cosa He conseguido mantener Como un poco a raya Este problema Desde que probé los productos de Eucerin Porque bueno Son muy indicados para esto Este tipo de pieles Atópicas, secas, sensibles Con alergias, etc El primer producto es Un gel de cuerpo Este es mi gel El que uso siempre Y cuando no lo uso De verdad que se me irrita mucho la piel He usado ya bastantes botes De estos tan grandes Que duran la vida Y el siguiente producto Es esta loción enriquecida PH5 También de Eucerin Que es lo que uso Tras la ducha Vale, a veces me pongo aceites Naturales Y a veces uso esta Sobre todo cuando tengo la piel Más irritada Más sensible Y hidrata un montón Si tenéis la piel con problemas O simplemente si queréis algo Muy, muy nutritivo Os recomiendo Los productos de Eucerin Y siguiendo este tema Una crema que uso Y he hecho esta Para la cara y las manos En lugar de para el cuerpo Es esta crema de Belera Que como veis Está en sus últimas Es una crema Totalmente natural Vale, los productos de Belera Son casi en su totalidad Naturales De la gama de Caliéndula Hay muchas cosas Vale, muchos productos Pero esta es la crema de Caliéndula Cuesta mucho de encontrar Una crema multiuso Es que uso para todo Incluso a veces me la pongo Como si tengo los labios secos Huele muy bien Y lo importante que tiene Es que no me irrita la piel Como otras cremas Con espumes O con ingredientes Que no son naturales A la mañana siguiente Os aseguro que os despertáis Con la piel Totalmente Otro producto Que no podía faltar En mi vídeo De productos imprescindibles Y favoritos Son los geles De Mercy Handy Sabéis que los uso Muchísimo Los tengo en todos los olores Siempre los uso Siempre los llevo encima En todos los bolsos En el coche Se los recomiendo a todo el mundo Regalo a la gente Para que los use Porque en verdad Es que salvan de cualquier apuro Pero ahora Sobre todo Más que nunca Es un imprescindible para mí Porque bueno Como llevo aparatos Como os he explicado Pues son aparatos Que se quitan ¿Vale? Cuando vas a comer algo Entonces Si me pilla por ahí Por la calle Por algún restaurante Pues antes de manipular Los aparatos Lo que hago Es lavarme las manos Con esto Pues el penúltimo producto Que tenía que estar en este vídeo Era este bálsamo labial De aquí Es de la marca Carmex Es el bálsamo labial Que he usado durante más tiempo Me va súper bien Es como casi el único Que me los repara Que los mantiene a raya Cuando se me pelan Cuando se me pelan Muy a menudo Y bueno Lo único que no me gusta De estos productos Es que los ingredientes No son naturales Y si encontrase uno Que tuviera ingredientes Más adecuados Y me funcionara igual de bien Lo cambiaría sin duda Así que si conocéis A alguno Que cumpla estas características Por favor dejádmelo En los comentarios Súper importante Este rímel de aquí ¿Vale? Es el único rímel Que he encontrado Que sea económico Que funcione Como un rímel normal Y que tenga ingredientes Que cuiden las pestañas Que las ayude A estar más fuertes Más largas Más sanas Y no las debilite Me recuerda mucho Su diseño A los de Bobbi Brown Pero cuesta como 13 euros Dura mucho Y de verdad Que es que no debilita Las pestañas O sea Te lo puedes poner Todas las veces que quieras Y no se te van a caer Y por último El último producto Que tenía que estar En este vídeo Es este perfume De aquí Es de Equivalenza Se llama Quill La verdad es que Es un perfume Que quizá uso más que este Pero lo que me encanta De este Es que es muy fresco Muy suave Y me gusta siempre Tenerlo ahí Para el día Que no sé Que ponerme O me apetece algo Como más fresco Lo tengo como un básico Y siempre recurro a él Además me encanta Porque es súper económico No como otros perfumes Y de verdad Os recomiendo Que por el próximo Que me apeteceis Entréis Y lo oláis Solo para saber Que existe este olor Tan increíble Me encanta Y nada chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Mucho Que os haya dado Algunas ideas Si estáis buscando Nuevos productos Nos vemos en el próximo vídeo Que os mando Muchos besitos Y espero que estéis Genial Adiós Chau 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 Chau